Varias instalaciones petroleras del puerto yemení de Hodaida fueron atacadas por un ataque aéreo, está informando en las últimas horas el canal de televisión Al-Masira. Según el informe, el ataque aéreo tuvo como objetivos estructuras petroleras ubicadas dentro del puerto. Israel llevó ataque aéreo en Hodaida. Se están reportando personas lesionadas y también bajas en la población. El ataque aéreo en el puerto yemení de Hodaida fue llevado a cabo por la CFDI, está informando el canal de televisión Al-Masira. Versiones también de expertos militares dicen que esto lo habría hecho en alianza con el norte y también con el Reino Unido. Según las fuentes oficiales del canal de televisión, el adversario dice el canal de televisión Al-Masira. El adversario israelí llevó a cabo una serie de ataques en el puerto de Hodaida. Fue llevado a cabo por no menos de 12 aviones israelíes, incluyendo los F-35 de fabricación estadounidense, dijo el canal de televisión Al-Adat. Varias personas resultaron lamentablemente sin vida o resultaron también heridas en esta acción, según está reportando el medio local. Los ataques contra objetivos UTIES en Yemen se llevaron a cabo en respuesta a los ataques, está diciendo la prensa allí en Yemen. Los aviones de guerra israelíes llevaron a cabo un ataque aéreo contra Eda, objetivos militares UTIES en la zona portuaria del Hodaida en respuesta a cientos de ataques contra el Estado israelí en los últimos meses, fue lo que dijo la oficina de prensa del ejército hebreo. Israel afirmó el sábado que sus aviones de combate golpearon objetivos militares en el oeste de Yemen. Varios bombardeos golpearon el sábado la ciudad portuaria de Hodaida, controlada por los rebeldes UTIES, quienes reivindicaron la autoría de un ataque con dron el viernes en Tel Aviv. Hace un tiempo los aviones llevaron a cabo contra ataques, contra objetivos militares de UTIES en la zona portuaria de Hodaida en Yemen en respuesta a cientos de ataques llevados a cabo contra Israel en los últimos meses, en lo que está diciendo el comunicado de la cartera castrense hebrea. El ministerio de la defensa israelí afirmó que los ataques UTIES en Yemen son una respuesta a las últimas acciones en Tel Aviv. Los UTIES nos atacaron más de 200 veces. La primera vez que hicieron daño a un ciudadano israelí los golpeamos y lo haremos en cualquier lugar donde sea necesario. Los rebeldes UTIES atacaron a Israel más de 200 veces y el Estado judío respondió solamente cuando sus civiles fueron afectados, afirmó. El ministro de la defensa israelí, Johan Galán, añadiendo que el incendio en Hodaida es visible en todo el Medio Oriente. Los UTIES nos han atacado más de 200 veces. La primera vez que dañaron a un ciudadano les devolvimos el golpe y lo volveremos a hacer en cualquier lugar donde sea necesario, dijo el funcionario israelí después de salir del centro de mando de la Fuerza Aérea que coordinó los ataques allí en el puerto de Yemen en Hodaida. El incendio que arde ahora mismo es visible en todo Medio Oriente. Su significado está claro. Fue uno de los mensajes que añadió el Ministerio de la Defensa de Israel. La sangre de los ciudadanos israelíes tiene un precio. Eso ha quedado claro en Líbano, en Gaza, en Yemen y en otros lugares. Si se atreven a atacarnos, el resultado será idéntico. Amigos, este es el primer ataque de Israel sobre Yemen. Las imágenes que ustedes están viendo están por todo lado en las redes sociales. La operación de la Fuerza Aérea de Israel es sin precedentes, causando un incendio masivo. Recordemos que esto se habla de que es la respuesta de Israel por el ataque de los UTIES en la anterior jornada en el centro de Tel Aviv. UTIES, un grupo apoyado por Irán que gobierna parte de Yemen, son también aliados del movimiento islamista palestino Hamas, en guerra con Israel en la franja de Gaza, desde el 7 de octubre. Desde hace meses han efectuado ataques contra buques en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, según ellos en solidaridad con los palestinos de Gaza. Se dice que fue un dron que logró escabullirse de las defensas del Domo de Hierro. Y ahora la pregunta es, ¿quiénes se van a unir a los UTIES para responder? Irán, Rusia, Etnia. ¿Quiénes o cuáles países son los que van a reaccionar? Porque después de esto, la escalada puede ser más impredecible en el Medio Oriente. La guerra en Gaza ahora está involucrando a nuevos actores. En este caso, ya fue directo el ataque de Israel a los yemeníes. Imágenes y videos que circulan por redes sociales muestran cómo las llamas enormes están cubriendo la infraestructura de la zona de la ciudad. Johan Gallant, ministro de la Defensa, dijo que el fuego que arde ahora en Yemen es el que arde en Medio Oriente. Y que está claro, se entiende que atacar a Israel tiene un alto precio, sea en Yemen, sea Siria, Gaza, Líbano, entre otros territorios del mundo. Por lo tanto, muchos hacen énfasis, expertos militares, en que lo que puede pasar, amigo, pues esta es la primera vez que ocurre esto en la historia. Es de acotar que ahora Israel no solamente tiene el frente con Gaza, con Hamas, sino que ahora se suma el de Líbano y el de ahora con Yemen. Vamos a ir a ver qué están diciendo en Yemen. Allí están advirtiendo de que Israel debe esperar una dura respuesta a la agresión que cometió. Es lo que está diciendo por aquí Hispan TV, que dice funcionarios yemeníes y expertos militares citados por Al-Mashira alertaron que el enemigo Israel abrió las puertas del infierno con su agresión contra Yemen. El miembro del Consejo Político Supremo de Yemen, Muhammad al-Bahiti, advirtió a la entidad israelí con pagar el precio de atacar una instalación civil. Nos enfrentaremos a una escalada con otra escalada, aseguró. En este momento, el portavoz del Movimiento Popular Yemeni, Ansarola, Muhammad Abdel Salam, expresa que esta acción israelí dirigida a las instalaciones civiles, estanques de almacenamiento de petróleo y la central eléctrica del Hodaida, tienen el objetivo de duplicar el sufrimiento yemení en medio de su apoyo al pueblo palestino en la franja de Gaza. Presionar a Yemen para que deje de apoyar a Gaza es un sueño que no será realidad para el enemigo asentenciado. Un miembro del Consejo Político Supremo de Yemen, Muhammad Ali al-Hauti, manifestó que los bombardeos israelíes unen al pueblo yemení y habrá en las próximas horas ataques más efectivos contra Israel. Al-Hauti señaló que la acción cometida por Israel no habría ocurrido sin la alianza del Norte y del Reino Unido y esto no hubiera sido la participación en esta ofensiva. Sobrellando que esta acción de Israel no impedirá seguir apoyando a Gaza, más bien aquí habrá operaciones de respuesta que perturbarán la entidad provisional allí en Israel. Vamos a cambiar de noticia en las últimas horas. Están reportando allí en Rusia que dos almacenes y un edificio administrativo resultaron dañados en el aeródromo de Milerovo. Esta noche, las fuerzas ucranianas llevaron a cabo un ataque masivo contra un aeródromo en las cercanías de Milerovo, en la región de Rostov, con 30 drones desde la región de Zaporoshi y Kherson. Como resultado del ataque, los militares rusos destruyeron 26 drones, 11 de ellos fueron derribados por tripulaciones del Complejo de Misiles de Armas Pansir y 10 por escuadrones fusileros y 5 fueron suprimidos por guerra electrónica. Según Mikhail Svinchuk, que dice que a pesar de que las defensas aéreas rusas trataron de repeler el ataque, fueron cuatro drones que alcanzaron los objetivos y que atacaron la infraestructura de la instalación militar. Sin embargo, Svinchuk dice que no hubo daños mayores en el edificio administrativo que allí pues constaba de dos almacenes y resultaron con daños menores. Los aviones con base en el aeródromo fueron evacuados con alteración antes de que comenzara la acción. El movimiento chií talibanés Hezbollah ha lanzado alrededor de 45 cohetes contra el norte de Israel en el espacio de una hora. Están informando en las últimas horas las fuerzas de defensa de Israel. La primera andanada de los 30 misiles apuntó hacia los altos de Golán y vino enseguida ataques a la Galilea Occidental y Alta Galilea. Algunos de los cohetes fueron interceptados, otros impactaron. No se registraron bajas a causa de los ataques. Está precisando el organismo militar en las últimas horas. Gracias. 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 Gracias.